A continuación pasaré a explicar uno de los temas más relevantes de la asignatura de economía del primer curso de bachillerato en el IEDIP. El tema de la entrega de Yeromen 5 sobre movimientos y desplazamientos de la curva de la oferta y demanda del mercado. Vamos a por ello. Lo más importante de esta entrega es diferenciar los movimientos y desplazamientos que afectan a la curva de la demanda, en contraposición con los que afectan a la oferta. Empezaremos estudiando primero la curva de la demanda. Como se puede apreciar en esta gráfica, la curva de la demanda refleja la relación inversa que hay entre precio, variable p y cantidad variable q. Cuanto mayor sea el precio, menos será la cantidad demandada para el consumidor. Esto se puede apreciar en la pendiente decreciente de la curva de la demanda, que puede ser más o menos pronunciada en base a su elasticidad, un concepto que descubriremos en su momento. Las variables que se encuentran a la derecha en el esquema son aquellas que influyen en su comportamiento. El precio, hemos visto que guarda una relación inversa con la cantidad demandada q. Si analizamos otras variables, como por ejemplo el precio de otros bienes relacionados, ya sea por complementariedad o por sustitución, vemos que la reacción es diferente. Vamos a verlo con un ejemplo. Si sube el precio de la espuma de afeitar, bien complementario de las cuchillas, la cantidad demandada de este último bien bajará. Si por el contrario subirá el precio de las máquinas eléctricas de afeitar, al ser un bien sustitutivo de las cuchillas, la demanda de estas últimas subiría. En cuanto a los gustos o preferencias del consumidor, si el consumo de un bien se pone de moda, entonces necesariamente subirá su demanda, tal y como sucede con la ropa. Si de lo que hablamos es de la renta, ante un aumento de los ingresos, por regla general se produce el aumento en semejante proporción en lo que respecta al consumo de bienes, siempre y cuando sean bienes normales. Cuando son inferiores o de baja calidad, tal y como sucede con la margarina, la demanda cae. Cuando una persona tiene un volumen de ingresos alto, es cuando intenta consumir productos de mayor calidad. Un ejemplo ilustrativo de ello es el cambio de consumo de margarina por aceite de oliva virgen. En cuanto a las expectativas, cuando se produce una tasa de crecimiento económico, es cuando se genera un aumento significativo de la cantidad demandada de bienes y servicios. En caso contrario, también sucedería, tal y como está pasando con la situación actual, que ha contribuido a una caída de la demanda ante las peores expectativas de crecimiento económico causadas por la desaceleración en el ritmo de ventas y el consiguiente aumento de la tasa de desempleo. Una vez que tenemos claras las diferentes variables que afectan a la demanda, es cuando nos toca adentrarnos en el comportamiento de la misma. Primero hay que aclarar que un movimiento supone un cambio ascendente y descendente de la curva, es decir, un movimiento sobre la curva que puede ir en ambas direcciones. Lo importante es resaltar que cualquier movimiento se produce cuando se producen variaciones a nivel de precios y siempre expectuando cualquier variación en el conjunto del resto de las variables que afectan a la curva de la demanda. Cuando por el contrario lo que tenemos es un cambio en cualquier variable que no sea el precio, a saber, cualquier modificación en gustos, rentas, expectativas o bienes relacionados, es entonces cuando se genera un desplazamiento de la curva, que se puede entender hacia el interior o exterior, dependiendo de cómo afecte el cambio que estamos tratando. Sirva de ejemplo que haya un determinado videojuego que se ha puesto de moda, la cantidad demandada sufrirá un aumento que vendrá por la vía del desplazamiento hacia afuera de dicha curva de la demanda. Aquí os dejo un resumen interesante de lo que hemos visto, en el que podéis apuntar ejemplos que se os ocurran de las diferentes posibilidades, tanto de movimientos como desplazamientos de la curva de la demanda. Creo que os seguirá bien como resumen de cara al estudio, ya que os facilita tener una visión panorámica de la multitud de posibilidades que se puede llegar a producir y que practicaremos a través de las tareas que os propongo en el lloramiento con entrega de esta lección. Os mando un abrazo a la espera de nuevas propuestas que me hagáis llegar y que nos permitan aclarar conceptos claves para el mejor entendimiento de cada tema. Un saludo.